La Contraloría pondrá en marcha los megaoperativos de control regional en cinco regiones del país durante el segundo semestre del año. Para ello desplegará a un gran número de auditores para que detecten hechos de corrupción o inconducta funcional que afecten el desarrollo de Ancash, Arequipa, Callao, Ucayali y Tumbes. El Contralor Nelson Shakyalta advirtió que las pérdidas ocasionadas por la corrupción en el Perú suman 23.297 millones de soles solo en el 2019. De este total, 13.670 millones de soles corresponden a instancias del gobierno nacional y 9.626 millones de soles a instancias de los gobiernos regionales y locales. Informó que con la ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo se convocará una consultoría para establecer la metodología de cálculo de daño patrimonial y extrapatrimonial que ocasiona la corrupción en el país. La Contraloría General identificó documentación falsa en la adquisición de productos para el programa de complementación alimentaria para pacientes ambulatorios con tuberculosis en la Municipalidad Provincial de Virú, en La Libertad. Los auditores detectaron certificados falsos sobre la calidad de los alimentos, entre otros, lo cual atenta contra la salud de los pacientes y su entorno. Durante una visita de control, la Contraloría identificó el incumplimiento del Plan de Aislamiento Temporal de Pacientes Asintomáticos por COVID-19 en Chimbote y Guaraz. Este plan está a cargo del gobierno regional de Ancash, el mismo que cuenta con un presupuesto de 2.600.000 soles. Entre otros riesgos, se advirtió que se pagó por la totalidad de 100 habitaciones y por el servicio de alimentación en hospedajes que no se brindaron en su integridad. La Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Sacco, en Junín, no habría ejecutado 34.845 soles destinados para la reactivación económica y atención de su población, alertó la Contraloría General. Ello afecta la eficacia en el manejo de los recursos públicos y el logro de tales objetivos. El informe fue notificado a la entidad Edil para adoptar las medidas pertinentes.